¿Cuál etapa había elegido? La del... Origin... La del Hot Moon... La del Hot Moon... ¿Cuál era la etapa del personaje? ¿Y qué personaje había elegido? Cómo fue que el jugador que había elegido? ¡Huendo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué buen tiro! ¿Cómo? ¿Para que? ¿Cuántas velocidadesiction? Bueno, perdón Pero con un hongo podéis derrapar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!